Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo 4 de The Jojo Stone Ocean, el tomo 4 de Hidori Ko Araki publicado en Argentina por la editorial Ibrea, y traído de ustedes gracias a nuestros amigos del túnel cómic de Ramos Mejía, junto con el unboxing de un par de sobrecitos de Fortnite colección 30 Tierras Salvajes. Vamos a ver si nos sale Goku, vamos a ver si nos salen algunas cartas de Transformers o de Anime que estamos esperando un montón, todo al final del video, todo al final de la reseña. Pero recuerden que todos los manguitas del túnel del cómic siempre vienen con diferentes cositas extras, puedes sumar puntos para futuras compras, puedes tener una postal extraordinaria para acompañar tu manguita o un señalador de regalo, así que puedes irte derechito al vicio a Ramos Mejía directamente al túnel del cómic. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió en el tomo número 4 de Jojo Stone Ocean. En el capítulo anterior, en el tomo anterior, acá la vemos a Jolín, buenísima imagen con Web Report, la vemos con Foo Fighter, la vemos con Costello por ahí, y no sé si hay otro alguien más, solamente están estos cuatro dado vueltas. Nos encontramos con Jolín tratando de recuperar el disco de su viejo, que una vez que lo obtiene, se lo quiere dar a la organización Speedwagon, quien la ha citado en el patio entre las dos partes de la prisión, la de los hombres y las mujeres. Pero en el camino va a haber policías y un usuario de stand enviado por Whitesnake, enviado por el padre Puchi Enrico, que lo tenemos acá, espiando las cámaras de seguridad, dándose cuenta de que Jolín ya llamó a esa organización. Va a intentar detenerla, destruirla, antes de que el disco desaparezca y salga de la prisión. Es así como Jolín, entonces se queda en una habitación sin gravedad alguna, donde su enemigo puede tirarles ataques presurizados, donde ellos quedan flotando, quedándose sin oxígeno, pero con el poder de Web Report, que le permite cambiar el clima en espacios cerrados, ella tiene como un traje hecho de astronautas, un traje hecho de nubes, con el cual ambos, mirá que hermosa imagen, ambos pueden respirar, pero es muy vulnerable, por lo que solamente quedan un par de minutitos, si no es atacado. Pero es así como reciben una lluvia de balas, una lluvia de ataques presurizados por parte de Savage Garden, que quiere destruirlos, mirá como les dispara con de todo. Todo este episodio entonces sucede en un espacio cerradiño, pero es como si estuviésemos en el espacio mismo, alrededor de la tierra, flotando con de todo. Sin embargo Jolín, cada vez que recibe ese ataque, se da cuenta de que hay un lugar, una esquina donde todavía puede respirar, donde todavía los objetos no flotan. Pero para poder ir hasta allá, para poder salir del rango del ataque de esta amenaza, sí o sí Web Report se tiene que sacrificar. Web Report le da un poquito más de su traje presurizado a nuestra Jolín, sin embargo, le tiran ratas, le tiran ratas voladoras, ratas de comiquerías, le tiran para destruirla, para explotarle, para tirarle sangre con de todo. Acá vemos la habilidad de Jumping Jack Flash del prisionero Lang Wrangler, que vemos acá todo, nos cuenta todo cómo funciona. Su habilidad, que con su saliva, todo lo que toca, pierde directamente la gravedad, se vuelve ingravitatorio. Así que si él tocó con la saliva todas las paredes de una habitación, todo se queda sin gravedad. Incluso el oxígeno, lo que haya de por medio, todo, absolutamente todo. Pero en los brazos tiene puñeteras para tirar diferentes, diferentes cositas a presión. Agarra un tornillo y te lo tira como si fuese una bale directamente. Y tira ventosas para poder ir flotando en el aire, para tocar todas las paredes, para poder navegar en 360. Solín entonces es atacada, está a punto de ser destruida, pero logra acercarse a él a través de sus hilos. Logra atarse al bueno de Jumping, o a Jei Jei Jei. Vamos a llamar Jei Jei. Se acerca a Jei Jei con sus hilos. Logra darle un super ataque directamente para poder derrotarlo acá con su hora, 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 hora. Y así quitar la ingravidez de toda la habitación, atrayéndolo hacia ella. Claro que sí. Un ataque directo y lo puede tirar en el piso. Y ahí solamente le queda llegar hacia la puerta, hacia la puerta del pasillo final que lo llevaría hacia el jardín. Hacia el jardín donde podrá dar el disco para salvar a su viejo. Sin embargo, para poder cruzar, Jei Jei necesita la tarjeta de seguridad de alguno de los que pasaba por ahí. Y le quita la de este sujeto, mientras que World Report está totalmente lastimado y se esconde detrás de los barriles. Vamos a ver que Pucci, Pucci está del otro lado. Pucci es quien le permite abrir la puerta a Jolene sin darse cuenta de que es ella. Pensando que es directamente aquel con quien había tramado acabarla. Pero se da cuenta de que ella no lo ve como una amenaza. Entonces, ¿qué va a hacer? Si la ataca en ese momento, el quien está escondido a World Report, podría atacarlo a él y darse cuenta de su identidad. De que él es el usuario que tiene a Westnake bajo su control. Entonces la deja pasar. Y Jolene no lo ataca. Podría haberlo hecho, pero no le ataca al... Se puede decir que al bajar la guardia, al verlo como un cura. Este le da entonces un minuto para ir al patio. Ella va a ir, justito, a la hora acordada para poder darle directamente a la organización Speedwagon el disco de su viejo. Y ve a alguien esperándolo, pensando que son ellos. Sin embargo, quien se encuentra ahí es un oficial. Es un guardia de la prisión que directamente le va a disparar a Kima Ropa, siendo controlado por, obviamente, por Enrique Pucci. Mirá qué imagen, mirá qué grositud. La fiereza con la que le dispara directamente. Weather Report escuchó todo y lo sintió ese disparo. Por otro lado, en el capítulo Alerta Meteorológica Inesperada, que es una alusión a una de las canciones de... Me parece que es de Yamiro Kuai. El tema de Weather Report. Vamos a ver que Enrico Pucci, en este flashback, nos muestra cómo es que conoció a Dio Brando. Quien le metió la idea en la cabeza de encontrar el cielo. De la superación personal que tienen las personas. Aquellos que tienen poderes, aquellos que se hacen poderosos, que tienen dinero infinito o que buscan la juventud eterna. No son más que, bueno, no son más que metas muy por debajo de aquellos que buscan encontrar ese cielo. Ese cielo que está trascendiendo su alma, trascendiendo sus poderes de Stans. Pero bueno, mientras tanto, acá vemos también un repaso de cómo es que detrás de esas palabras, detrás de esa misión que le dio Dio Brando, había dejado una guía escrita en un diario secreto de cómo llegar a ese poder absoluto. A ese poder con el que iba a estar por encima de las demás personas, de su propio destino. Pero nuestro Yotaro había agarrado ese diario y lo había quemado luego de haberlo vencido. Es así que planeó todo, planeó todo nuestro Puchi para poder encontrar el disco de las memorias. De aquel que mató, de aquel que leyó ese diario. Y así poder saber cómo seguir con el plan de Dio. Y a la vez, merengarse de la muerte de su amigo. Entonces, al matar a Jolín, quien no le había contado como un problema serio, logra obtener ese disco, logra impedir que se lo lleven los demás, pero a la vez logra darle una plusvalía a su venganza contra los Yotaros. Contra los Yotaros, mejor dicho. Entonces, Jolín estaba a punto de ser muerta, asesinada por este guardia de seguridad que le dispara con de todo. Oerre, por sintiendo el peligro que tiene Jolín, pero al verse que no tiene tantos poderes, despierta una lluvia inesperada, como dice el título, una inesperada de sapos. De sapos que son venenosos. Sapos cuyo veneno le empieza a quemar directamente el rostro del guardia de seguridad. Que incluso a Puchi se le caen encima, que él ya estaba ahí en la salida del patio. Pero a Puchi también se le cae la tarjeta de seguridad, por lo que no puede escapar de esta prisión, así nomás, no puede escapar de esta lluvia de ranas venenosas. Lo vemos acá a Whitesnake golpeando todo para que no le caiga veneno encima y lo queme y lo desfigure. Pero Jolín también se encuentra bajo el acecho de esta lluvia de ranas, por lo que hace un tejido con sus hilos para poder separarse de ellos. Sin embargo, el guardia de seguridad que estaba ahí con Puchi no logra sobrevivir, no logra darle su tarjetita para poder abrir la puerta, y Puchi utiliza una de las ranas para extorsionar a otro de los guardias que casi se lava las manos y casi lo deja morirse. Es así como vemos una, primero vemos una de las características que tiene Puchi, además de que puede meterle discos de memorias con órdenes a otros seres vivos, sino que también cuando se pone nervioso empieza a contar números primos, números totalmente raros, números que solamente se pueden multiplicar y dividir entre ellos. Es así que Puchi, que estuvo a punto de morirse, logra sobrevivir abriendo la puerta de ese patio. Sin embargo, tiene que utilizar a Whitesnake cuando pare la lluvia para poder buscar el disco de Yotaro, acá vemos una imagen enorme en el patio lleno de ranas, y asegurarse de que Jolín ha sido asesinada. Pero Jolín no es ninguna tontilla y utilizó la red no solamente para aplastar o destruir a las ranas que podrían desparramar el veneno en toda su sangre, sino para protegerse acolchonándose con las ranas que estaban por debajo. Es así que una ave entrenada por la organización Speedwagon logra tomar el disco con el stand de Yotaro, y es así como con esto van a poder lograr que sobreviva. Sin embargo, Whitesnake que trata de pegarle un tiro, Whitesnake que no logra su cometido tratando de asesinar a Jolín, termina escapando al ver que hay varios reclusos y varios guardias de seguridad yendo hacia el patio. ¿Cómo termina este episodio? Por un lado acá vemos que Puchi tiene como esta cosa de copium, esta cosa de decirse bueno, al menos no tiene el disco de memoria de Yotaro, que es lo que yo necesito, pero sí o sí me voy a vengar de Jolín por ser una piedra en mi zapato. Y Jolín, bueno, logra su cometido, va a poder salvarle la vida a su padre, pero sí o sí necesita el otro disco para poder despertarlo del coma, para poder devolverle su mente. Y acá vamos en el capítulo beso de Amor y Venganza, donde tras esta pelea Jolín había estado confinada un par de días por intento de fuga, sumándole más años a su desgracia, más años a su causa en la cárcel, y se encuentra con Foo Fighter, que Foo Fighter acá empieza a tener una actitud deliberada de querer ser ella misma y no ser Foo Fighter, por lo que empieza a actuar de forma contraria a todos los recuerdos de la piba cual estuvo poseyendo, de la piba, del cuerpo de la piba que estuvo poseyendo. Y en vez de tomar café, esto es muy gracioso, porque en vez de tomar café se pone a tomar té, en vez de dejar que los demás, de golpear a quien se le cuela, empieza a permitir que los demás se le cuelen directamente en la fila, crea quilombo ahí, crea quilombo directamente en el comedor, una escena bastante graciosa. Se pregunta, ¿qué onda con Costello? ¿Dónde está ella? Hermes, dice Foo Fighter, seguramente no te lo contó, ya que vos estabas en muchos problemas, y acá tienen como una especie de escenita a los dos medio peleandos. Entonces, Foo Fighter le cuenta que, gracias a la memoria del cuerpo que está adoptando, ella recuerda cierto hecho que le sucedió a otra Costello, que seguramente es la hermana de Hermes, la pequeña Gloria, quien trabajaba, que va, pequeña, la hermana mayor de Costello, que trabajaba en un restaurante durante la noche, un restaurante que había sido heredado por su papá mexicano, le permitió, bueno, poder mantenerse, poder trabajar arduamente, en vez de casarse con otras personas, o interesarse en un trabajo por sí sola. Sin embargo, en medio de esa noche, Foo Fighter ya se encontraría con un mafioso a punto de matar a alguien. Gloria, quien es la hermana de Hermes, había logrado ocultarse para no ser castigada por este mafioso. Sin embargo, el mafioso lo había visto a la hermana de Hermes caminando por ahí, por lo que lamentablemente, por culpa de la policía, bastante corrupta, terminaría, se puede decir, terminaría acusándolo, denunciándolo, con tal de que no ataquen a su hermana, pero, 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 el mafioso se encargaría de matarla y tirarla hacia el río. Pero, es así como Hermes tuvo planeado desde entonces, meterse en la cárcel donde está este mafioso, el Spormax, para poder destruirlo, para poder lograr su venganza, que lo vemos acá, totalmente, tranquilo, totalmente como si nada de a Pancho por su casa. Y Hermes, con este nuevo poder que ha adquirido, lo ha estado persiguiendo. Sin embargo, al estar cerca de él, al perseguirlo, al acecharlo, acá vemos también que la buena de Jolín la va a estar persiguiendo, para apoyarla o para ayudarla, vemos que este se oculta, vemos que este es atacado inesperadamente por Hermes, pero, él también tiene un poder de stand, él también tiene una habilidad cuya, cuya naturaleza es totalmente peligrosa, una habilidad que le permite revivir a todo objeto muerto que toque y transformarlo en un zombie invisible. ¡Qué locura! ¿Cómo se llama esta habilidad? Lean Biscuit me parece que se llama. Entonces Hermes encuentra en un espacio totalmente rodeado de cosas muertas que le pueden estar comiendo por arriba, por abajo, un cocodrilo que se encontraba ahí, totalmente disecado, puede estar devorándola, si quiere. Entonces ella trata de huir, y en eso se van a cruzar con Jolín, con Foo Fighter, que también van a ser rebanados por los mordiscos de este cocodrilo, o creo que era un caimán. ¡Qué buena imagen la tenemos acá, las tres juntitas, así, a lo de ancho, muy copada para encontrarlo en Full HD, o en todo color! Y vamos a ver entonces que la batalla continúa en medio de un pasillo donde Jolín tira todos sus hilos, donde trata de esquivar estos mordiscos, estos ataques invisibles, pero ¿qué sucede? El cocodrilo, o la habilidad de Sport Max, directamente no necesita estar, o sea, no requiere de que este esté en el suelo, puede atacarlo por las paredes, por el techo, puede saltarle encima. Entonces Foo Fighter utiliza su habilidad de sus dedos para tirar Plankton con de todo, como si fuesen balas, balas directamente en el aire para poder detener estos ataques. Pero Sport Max, que estaba a punto de ser ahogado dentro de la tubería donde Hermes lo encerró, logra escapar. Y es así que lo persiguen. Lo persiguen porque si lo puede detener a él, van a poder detener a estas bestias invisibles. Sin embargo, Sport Max empieza a atacar a quien se cruce en su camino, mata a una pibarda, una cosa re loca. Le tiran con de todo y es así como terminarían en la habitación de la morgue. De la morgue, de la prisión. Y sí, claro que sí. Si pudo revivir a un caimán, dice Kado, ¿por qué no va a revivir un montón de muertillos? Y es así como en el capítulo número 6 de Beso de Amor y Venganza, esto se vuelve una película de John Romero. Claro que sí, empiezan a atacar zombies invisibles, que a los cuales solamente podemos ver por la sangre que hay en sus bocas. Por la sangre que hay y la sed de carne que tienen encima. Entonces Hermes va a utilizar su habilidad de los stickers mientras está siendo devorada, mordida con de todo. Mirá, gráficamente terrible. pero incluso, incluso acá, como mirá, como le salta encima al Spormax para comerle el cerebro porque él mismo se transforma en una bestia sedienta de sangre invisible, ella va a poder detenerlo, destruirlo y así sobrevivir a este ataque 100% mortal. Pero obviamente ella va a quedar herida, mordida, que a la conde todo mientras los zombies invisibles desaparecen a su alrededor. Entonces Hermes logró cumplir su venganza gracias a la ayuda de Jolín, gracias a la ayuda de Foo Fighter, pero, 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 todavía tienen que sobrevivir al ataque de Weissnake. Bueno, al final del tomo vamos encontrándose entonces acá un par de bocetiños bastante sencillos de cómo iban a ser los personajes. Muy copados, hechos por el autor, hechos por Araki. Y en este tomito entonces nos encontraremos con dos partes. Primero, el final de la estrategia de Savage Garden y la historia de venganza de Hermes Costello contra el Spormax, el mafioso que mató a su hermana. Ahora sí, si te gustó esta historia, seguramente la vayamos a continuar y se recuerden que esto está saliendo mensualmente o cada dos meses. Vamos a ver si termina, si termina antes de que termine el año o el año que viene. pero sí, los fanáticos de JoJo que pudimos verlo en Netflix que luego nos estamos muy agradecidos de que se esté publicando en el país con esta calidad, con esta calidad que es hermosísima. Así vamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 30 que seguramente, seguramente van a tener algún personaje muy copado. El primero que nos encontramos es una carta brillante que viene siempre en todos los sobres. Nos encontramos con el ARA Delta Wings of the Storms con 855 puntos de tecnología tipo palma seguido del Norquester Deluxe que lo vemos acá tipo tijereta con 700 puntos de tecnología en la carta 50.086 un reloj del tiempo. Después nos encontramos con este X que está medio zombificado con una sonrisita hecha encima tipo palmas con 910 puntitos de ataque. Se parece a Dross en un día sin café. Después tenemos al Championship Aura la tenemos ahora la campeona muy copado muy copado esta carta muy copado este skin tipo puño con 965 puntos de tecnología muy genial y después nos encontramos con el pico Key Swords la espada de Key la espada de Key hecha por Black Zamasu por el Zamasu aquel que es conocido como el Goku Negro claro que sí con 930 puntitos de ataque tipo palmas a ver si nos sale el Goku ahora el Goku oscurete el Goku modo difícil 5 cartulis y la primera que sí que encontramos es otro Key Sword pero brillante nos volvemos fotocopiado no que genial que genial si si mi casa Ackerman no me caso Ackerman si con 985 puntos de tecnología 940 de ataque tipo puño se volvió la mejor carta de este de este unboxing claro que sí seguido del buenardo de Spiderman Miles Morales con 960 puntitos de ataque no que genial lazo seguido de la mochila Republic Army de Star Wars con 860 puntos de tecnología la carta brillante entonces era otro Pico Key Sword fotocopiado y el paso de baile de expresionismo donde Ariana Grande espacial tipo puño tiene 795 puntos de resistencia no que no mi no mi container claro que sí muy buen muy buena muy buen unboxing somos RSCine y la verdad es que nos dio mucha suerte Yoyo gracias Yolid somos RSCine y esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión siempre derechito al vicio no don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't